Seguimos resolviendo los ejercicios de la unidad 3, ejercicio número 3, ordenamiento de datos. En este caso nuevamente desde la planilla herramientas avanzadas vamos a trabajar en este caso en la hoja número 3. En esta hoja tenemos una serie de datos referidos a una empresa de transporte donde tenemos las unidades que manejan los empleados, los choferes, conductores, las personas a cargo que serían los choferes o conductores, los destinos y los precios de cada uno de los viajes a esos destinos. También tenemos la fecha actual del sistema. Lo que nos pide el ejercicio en este caso va a ser un ordenamiento con dos criterios. Es decir, nos va a pedir que ordenemos la lista a partir de los destinos y luego por el precio del viaje. Para ello entonces lo primero va a ser seleccionar el rango. En este caso vamos a seleccionar toda la planilla desde sus encabezados, desde A3 hasta D14. Una vez que la seleccionamos vamos a ir a la cinta datos y en datos vamos a elegir el botón ordenar. Dentro de este cuadro lo que nos solicita el ejercicio es que establezcamos como niveles de ordenamiento primero los destinos. Recordemos que esta lista surge porque cuando seleccionamos los datos tomamos los encabezados. Entonces vamos a elegir los destinos ordenados de la A a la Z. El criterio de ordenación va a ser de la A a la Z. Y ahora vamos a agregar un nuevo nivel para determinar que se ordenen luego por el precio del viaje. El precio del viaje, en este caso de menor a mayor. Es decir que esta tabla, en teoría, cuando aceptemos este cuadro, se va a ordenar primero por destinos. Es decir, alfabéticamente, seguramente Cipolletti por ser la ciudad que empieza con una C va a estar al principio. Y Zapala va a estar al final. Cipolletti y Chosmalar. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la primera. La primera, la primera que quede, va a generar el ordenamiento por destinos. Y a su vez, dentro de los destinos ordenados, vamos a encontrar que se van a ordenar por precio del viaje del más barato al más caro. Aceptando entonces a esta. Entonces podemos observar que los destinos se acaban de ordenar alfabéticamente. Chosmalar quedó primero, Cipolletti, Neuquén, Plotier y Zapala. Es decir, están ordenados alfabéticamente. Y a su vez, dentro de cada localidad, vamos a observar que se ordenan también los precios de los viajes de menor a mayor. Es decir, en el caso de Chosmalar, 60 y 75. En el caso de Cipolletti, 30, 38 y 45. Por lo tanto, esta planilla ha tomado los criterios de ordenamiento, en este caso múltiples o combinados, al tomar justamente dos campos por los cuales ordenarse. Si quisiéramos terminar o hacer cambios en el ordenamiento, podríamos volver a seleccionar el cuadro, volver a ordenar y tal vez eliminar algún nivel o cambiar algún criterio de ordenamiento. De esta manera entonces, terminamos el ejercicio de ordenamiento. Gracias. 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 Gracias.